Los siete mayores grupos de medios de comunicación del mundo son corporaciones de Estados Unidos. Más de la mitad de los 50 mayores grupos mediáticos globales son estadounidenses. La otra mitad son también enormes empresas privadas de otros países occidentales. Las cinco agencias de noticias más potentes, las que proponen a los medios la agenda informativa internacional, son también compañías privadas de Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Por eso, no podemos extrañarnos de lo que leemos y escuchamos a diario en diarios, radios o canales de televisión. Medios y agencias seleccionan unos contenidos, silencian otros, amplifican o recortan información que aderezan con las opiniones de personas supuestamente expertas, mientras ignoran los análisis de otras. Todo a la medida de los intereses e ideología de una élite económica propietaria de dichos medios. Así es como construyen el relato de la arena internacional, quienes son los malos, gobiernos, líderes o movimientos sociales que ponen freno al capital privado transnacional, que son obstáculo a los intereses geoestratégicos occidentales o que apuestan por las políticas públicas. Y quienes, los buenos, los democráticos, los que respetan el capital privado y se alinean con los intereses de Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN. Esta concentración de información y opiniones en muy pocas manos poderosas ya fue denunciada en 1980 en el informe Voces Múltiples, Un Solo Mundo, redactado por una comisión de la UNESCO presidida por el Premio Nobel de la Paz, Sue McBride. Este informe McBride proponía un nuevo orden mundial de la información y comunicación que acabara con el control hegemónico que ejercían agencias, medios y gobiernos de los países más ricos. Pero, ¿saben qué ocurrió? Que los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, con el aplauso de las empresas mediáticas de entonces, abandonaron la UNESCO que, sin fondos, decidió enterrar aquel peligroso informe McBride. Y hoy, las cosas, francamente, están bastante peor. ¡Suscríbete al canal!